Con una flor, con una manzana soleriega Con un cogollo y una granada de rocío Puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo Y el odio y la amarilla, vejez de los colmillos Esta es la lucha, es esta, la suerte de los siglos De un lado el jardinero, del otro el asesino El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio Con una flor, con una manzana soleriega Con un cogollo y una granada de rocío Puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo Y el odio y la amarilla, vejez de los colmillos Esta es la lucha, es esta, la suerte de los siglos De un lado el jardinero, del otro el asesino El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio Esta es la lucha, es esta, la suerte de los siglos De un lado el jardinero, del otro el asesino El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio Y el hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio